y hay algo que tenemos que aprender lo que estamos dando en clases de yoga de que el alumno no se tiene que adaptar a mí sino que yo me tengo que adaptar a mi alumno si yo quiero que los beneficios del yoga lleguen a las personas entonces lo que tengo que hacer es tratar dentro de lo posible de que mi práctica le sirva a la persona que está tomando clases conmigo y es por eso de que Mataji Mataji hablaba de un yoga para todos hoy podríamos ponerle una palabra que está muy de moda un yoga inclusivo que es indudablemente que podemos adaptarlo para todos esto de yoga para todos a veces se malinterpreta recuerdo hace el año pasado me invitaron a Cormillote dijo que Cormillote tenía un programa en Canal 7 y entonces es un tema de salud y entonces me preguntaron David, ¿el yoga es para todos? y yo le dije no, el yoga no es para todos entonces medio que la mujer miró que me estaba haciendo la entrevista y dijo Cormillote mismo ¿cómo David? no es para todos y digo es muy simple el yoga no es para el que no lo ve el yoga no es para el que no viene a la clase y bueno, hay gente que no va a la clase y digo mira, uno de los principales que no fue nunca a mi clase fue mi papá un día lo tuve que invitar o mi mamá pero ¿esto qué significa? ellos practican yoga de otra manera quizás no lo practican con las asanas pero en principio el yoga es para todos aquellos que se acercan entonces a los que se acercan yo tengo que hacerle el camino lo más simple y allanárselo lo más posible para que esa persona permanezca en el camino hay muchas veces que sin darnos cuenta en vez de allanarle el camino a las personas lo que hacemos es ponerle piedras ponerle dificultades lo que tenemos que es adaptar cada una de las posturas de acuerdo a las a las personas que tenemos Mataji siempre nos decía pregúntele cuáles son las dificultades que tiene si tiene algún problema de salud cuando viene nuestras clases son heterogéneas en la fundación cuando estábamos dando clases nos dividían las salas en grupos de intermedios avanzados y principiantes Mataji siempre decía en la misma clase pueden haber principiantes intermedios y avanzados lo que pasa es que entonces es mucho más trabajo para el instructor el instructor tiene que estar atento de qué es lo que nosotros podemos qué es lo que podemos darle a uno y qué podemos darle al otro o sea la idea es justamente una misma asana puede ser practicada de distintas maneras y adaptándolas a las posibilidades de cada uno yo tengo que agradecerle a la vida primero que tuve una maestra como Indra Devi pero los grandes maestros y Ana los grandes maestros son nuestros alumnos si sabemos darlo y eso tenemos que aprovecharlo tuve la suerte que la vida me dio de un día decidir dar clases de yoga para embarazadas entonces ¿sabes lo que sería? el cassette que yo tenía en mi cabeza no me servía entonces ¿qué tuve? tuve que empezar a reprogramar todo lo que tenía y cómo podía adaptar las distintas asanas las distintas posturas la distinta parte de nuestra práctica adecuado a personas que tenían ciertas limitaciones en un estado de gloria un estado hermosísimo con las dificultades que puede tener y ¿saben qué es lo que sucedió? después esa práctica me ayudó para llevarla a las clases regulares porque ahí logré la suficiente flexibilidad de mi mente como para ir ayornando mi práctica el estado de mis clases a las distintas posibilidades de cada uno de mis alumnos ¿y qué es lo que sucede? hay algo que Mataji siempre nos decía lo peor que le puede pasar a un alumno cuando viene a una clase es cuando diga yo no lo puedo hacer esto no es para mí entonces yo tengo que demostrarle que la persona puede hacer cosas muchas más de las que la persona piensa recuerdo una anécdota de Mataji ahí en ese momento estaba en Hollywood nos había dicho y había venido un señor que tenía era dueño de una confitería preparaba postres y además tenía una dificultad le gustaban los postres que hacía y entonces él Mataji enseñaba la parada de cabeza y entonces él dijo Mataji yo esto esto yo no lo puedo hacer dice ¿cómo voy a hacerlo? dice mire déjeme que estudiamos y estuvo pensando pensando y en una noche le vino una idea cuando viene este maestro confitero viene a la clase le dice mire hoy al final de la clase vamos a hacer la parada de cabeza y dice ¿cómo voy a hacer la parada de cabeza? déjeme que yo le voy a enseñar a hacer la parada de cabeza y fue cuando le enseñó la parada de cabeza en el rincón en la unión entre dos paredes y pudo hacerlo y dice mire si una escoba puede quedar parada usted también puede quedar parado y con una técnica muy simple y sencilla lo hemos picado en nuestras clases y hoy me tocó justamente en estas semanas me tocó hacerlo en las clases virtuales ¿sabes lo que es? enseñar a una persona hacer parada de cabeza en un rincón gracias que tuve la suerte y la colaboración de algún voluntario ahí en la casa dando vueltas y fue una experiencia hermosa porque yoga lo que tiene es cómo puede integrar la familia es algo maravilloso cómo la gente se empieza a aprender o cuando viene una clase que por ahí Lorena está con su criatura está dando clases y la nena de ella se pone al lado a hacer la práctica ¿cómo vamos inculcando lo que son los beneficios del yoga en los distintos momentos y en las distintas etapas y en circunstancias que uno diría son difíciles porque ese difícil que tiene tres y no le cambiamos la y del medio ¿cómo quedaría Francois Difácil Difácil ¿cómo suena Difácil? Muy bien Entonces lo que tenemos que tratar de hacer las cosas Difáciles para hacerlas difíciles ya está en nuestra cabeza no en la cabeza lo demás ya está en nuestra cabeza para hacer tratemos de hacer las cosas lo más simple posible y eso ¿de quién depende? De mí depende de cada uno de ustedes una vez ¿qué es? ¿qué es?